Ante las dificultades económicas que han vivido los comerciantes informales por cuenta de la pandemia del COVID-19 y las restricciones adoptadas para minimizar los contagios, la gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, entregó ayudas a vendedores ambulantes en Cali y Yumbo. En total fueron 98 auxilios alimentarios. Hay mucha gente que trabaja el día a día. Lo que vende durante el día es lo que lleva para comer al día siguiente. La gobernadora con esta preocupación nos dio instrucciones que entregáramos a este sector, a estos vendedores informales, unas ayudas para que estuvieran sábado y domingo, que esta gente pudiera llevar un sustento a su casa los dos días que no iban a trabajar y aparte de eso para que se cuidaran y se protegieran con todos los elementos de bioseguridad y se respetara el toque de queda. La gobernación del Valle también adelantó la entrega de más de 130 desayunos y almuerzos a los habitantes de calle que viven del reciclaje. El día domingo nos fuimos para el municipio de Yumbo. Igualmente le entregamos unos almuerzos a vendedores informales que los encontramos y la gran mayoría de estos almuerzos fueron repartidos para aquellas personas que viven del reciclaje que no tuvieron cómo trabajar. Desde la gobernación del Valle Invencible se continuará trabajando para desarrollar actividades que contrarresten las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia y que los vallecaucanos reciban auxilios alimenticios.